Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas hizo un llamado a las autoridades de salud y educación pública para implementar intervenciones masivas en municipios como Sinacantán, Chamula, San Andrés Larraínzar y Chenaló, debido al aumento de suicidios en adolescentes y jóvenes en los altos de Chiapas. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas inició la entrega de equipamiento para las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención, con lo que se beneficiará a los más de 900.000 chiapanecos y chiapanecas derechohabientes. El Seguro Social invertirá 44.011.326.59 pesos, con lo que garantizará que la derechohabiencia del Estado reciba una atención con mayor calidad. Personal de la Unidad Especializada de la Policía Municipal para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género logró el rescate de dos menores migrantes no acompañadas en Tuxtla Gutiérrez. Las menores fueron detectadas en la terminal de corto recorrido del Mercado de los Encianos y ya fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, dio a conocer que desde este lunes 7 al viernes 18 de noviembre, sus sucursales en todo el país incrementarán su horario de atención, con la finalidad de que las personas trabajadoras cuenten con liquidez para aprovechar las ofertas del buen fin. La atención será de 8 de la mañana a 19 horas. En el caso de las sucursales con atención sabatina, el horario será de 8 a 16 horas. La Fiscalía General del Estado, durante las últimas horas en el municipio de Chiapas de Corzo, logró la captura de Rigoberto N, identificado como el objetivo prioritario número 61 en materia de secuestro en Chiapas, por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de una persona en el municipio de Mochín. Ya fue puesto a disposición de un juez de control, quien determinará su estatus jurídico. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.